Pascua, miércoles de la octava. Continuamos la lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo tercero de la primera parte del libro segundo. ¿Presupuestos estos dos preámbulos como fundamentos principales de todo este edificio? La primera y más principal cosa que debe hacer el que de veras se determina ofrecer al servicio de Dios nuestro Señor y al estudio de la virtud es el plantar en su ánima un firmísimo propósito de nunca hacer cosa que sea pecado mortal. Por el cual solo se pierde la amistad y gracia de nuestro Señor con todos los otros bienes que en el segundo tratado de la penitencia dijimos que por él se perdían. Este es el fundamento principal de la vida virtuosa. Esto es con lo que se conserva la amistad y gracia de Dios y el derecho del reino del cielo. En esto consiste la caridad y la vida espiritual del ánima. Esto es lo que hace a los hombres hijos de Dios, templos del Espíritu Santo y miembros vivos de Cristo y como tales participantes de todos los bienes de la iglesia. Mientras este propósito conservare el ánima estará en caridad y en estado de salvación y, en faltando esto, luego es raída del libro de la vida y escrita en el libro de la perdición y trasladada al reino de las tinieblas. De suerte, que bien mirado este negocio, parece que, así como en todas las cosas, así naturales como artificiales, hay sustancia y accidentes, entre las cuales cosas hay esta diferencia, que en mudados los accidentes todavía queda la sustancia. Como gastadas las labores y pinturas de una casa, todavía queda en pie la casa, aunque imperfecta, pero caída la casa, que es como la sustancia, no queda en pie cosa alguna. Así, mientras este santo propósito estuviera fijo en el ánima, está en pie la sustancia de la virtud, pero faltando este, ninguna cosa hay que no quede por tierra. La razón de esto es porque todo el ser de la vida virtuosa consiste en la caridad, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquel le ama sobre todas las cosas, que aborrece el pecado mortal sobre todas ellas, porque por sólo éste se pierde la caridad y amistad de Dios, por donde, así como la cosa que más contradice el casamiento es el adulterio, así la cosa que más repugna la vida virtuosa es el pecado mortal, porque éste sólo mata la caridad en que ésta vida consiste. Esta es la causa por donde todos los santos mártires se dejaron padecer tan horribles tormentos. Por esto se permitieron azar y desollar y arrastrar y atenacear y despedazar por no cometer un pecado mortal con que estuviesen un punto fuera de la amistad y gracia de Dios. Porque bien sabían ellos que acabando de pecar se podían arrepentir de su pecado y alcanzar perdón de él, como lo hizo San Pedro acabando de negar. Más con todo esto, escogieron antes pasar por todos los tormentos del mundo que estar por espacio de un credo en desgracia de este Señor. Entre los cuales ejemplos son muy señalados los de tres mujeres, una del testamento viejo, madre de siete hijos, y dos del nuevo, llamadas, felicitas y sinforosa, madres también cada cual de otros siete, las cuales todas se hallaron presentes a los tormentos y martirios de ellos, y viéndolos despedazar ante sus ojos, no sólo no desmayaron con este tan doloroso espectáculo, más antes, todas ellas los estuvieron esforzando y animando a morir constantísimamente por la fe y por obediencia de Dios nuestro Señor. Y así ellas, juntamente con ellos, murieron con grande ánimo por esta causa. Y así como el que quiere hincar un clavo muy fuertemente, no se contenta con darle una ni dos o tres martilladas, sino añade otra y otras muchas más hasta cansarse. Así, él no se contente con este propósito, así como quiera, sino cada día trabaje por tomar ocasión de cuantas cosas diere, oyere, leyere o meditare para criar más y más amor de Dios y más aborrecimiento del pecado. Porque cuanto más creciere en este aborrecimiento, tanto más aprovechará en aquel amor divino y por consiguiente en toda virtud. Y para estar más firme en esto, persuádase y crea firmemente que si todos cuantos desastres y males de pena ha habido en el mundo, desde que Dios lo crió hasta hoy, y cuantas penas en el infierno padecen, cuantos condenados hay en él, se pusiesen juntas en una balanza y un pecado mortal en otra, sin comparación, es mayor mal sólo este pecado y más digno de ser huido que todas aquellas, puesto caso que la ceguedad y tinieblas horribles de este Egipto no lo platican así, sino de otra muy diferente manera. Mas no es mucho que ni los ciegos vean este tan grande mal, ni los muertos sientan esta grande lanzada, pues no es dado a los ciegos ver cosa alguna por grande que sea, ni a los muertos sentir herida alguna, aunque sea mortal.